Bienvenidos a un nuevo video del canal Ulster Ivander America vs Chivas Cabe resaltar que en duelos de Liga M que la Chivas tiene 270 minutos sin poder anotarle a la América Jesús Orozco Chiquete fue el último en hacer un gol al cuadro Águila en la semifinal del torneo de Cláusula 93 Una situación que seguramente está comenzando a pensar dentro del equipo Tapito pensando en el desenlace en la cancha del estadio Azteca Bueno, un tema bastante complicado La América vs Chivas de la semifinal de vuelta en la liguilla El torneo con solo 24 dentro de la Liga M que se juega es en punto a las 8 Centro de México Honduro que tiene cita en la cancha del estadio Azteca Casa de los Águilas Cabe en el estadio Akron y dejó más dudas que certezas para ambos equipos una edición del Clásico Nacional Que volvió a terminar sin goles y defección al aficionado Sin embargo, también ha dejado todo en el aire Pensando en lo que será el primer finalista del torneo de Closula 24 Eligido por Fernando Gago Están obligados a anotar en la serie para poder avanzar Bueno, donde hay el partido y el portero lo pueden ver por tu DN Hasta aquí ha sido el video de hoy Espero que les guste, suscríbanse, activan la campanita Y hasta un próximo video